Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova, profesionales expertos en territorio, medioambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en el programa 158 del martes 18 de octubre de 2022 hablamos sobre Lobo, bueno vamos a Zamora y vamos a hablar de Lobo y de la Sierra de la Culebra, que son dos cositas así en medioambiente bastante candentes si hablamos de Zamora, ¿no? Pero antes Enoch, me decías algo de esto, ¿no? No, 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 te iba a decir que, jolín, que no he estado nunca. Yo tampoco. Así que vaya banda narices. Ahí tengo un viaje pendiente. Bueno, pues antes Enoch, ¿qué me destacas estos días? ¿Qué has estado haciendo esta semana? Pues no lo sé, porque estamos grabando con un montón de antelación y no tengo ni idea. Pero imagino que habré estado en las J-Pod en Madrid y habrán estado guay, así que yo qué sé, pues muy guay. ¿Y tú qué me destacas? Pues yo, grabando con 15 días, tampoco sé, pero sí es que sé una cosa con la que he estado seguro. Dándole una vuelta a la organización interna, cómo gestionamos las tareas internamente en OICOS, gestión de proyectos, de asignarnos tareas y demás, que es una cosa que tenemos pendiente de qué hacer, entonces voy a ver si está haciendo eso seguro a 100%. Y luego, con varias webs que hemos lanzado, porque tenemos que haber lanzado, pero no voy a decir ninguna, ya les diré, no, es que igual alguna se retrasa y no sale. Entonces tenemos 4 o 5 webs que están terminándose ya, o sea, que en los próximos 15 días tienen que estar todas acabadas, pero no sé que alguna no, así que en el siguiente ya las voy diciendo, cuando ya se vayan lanzando, porque son webs que seguro que, y proyectos que a nuestros oyentes les van a gustar más de uno. Pues genial. Hola, pues le damos paso al invitado, ¿no? A la invitada. Venga, dale bien. Pues hoy tenemos con nosotros a Ester Marqués Valdés, que es ambientóloga con máster en tecnología para el desarrollo humano, cooperación y desarrollo rural, y monitora de educación ambiental y cuidadora de fauna silvestre en el centro del lobo ibérico en Castilla y León. Muy buenas, Ester, ¿qué tal? Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal? Hola, hola Ester. O sea, dicha la presentación así, eres la envidia de un montón de biólogos y de muchos ambientólogos, biólogos de bota y muchos ambientólogos, eres la envidia de muchos, o sea, educadora ambiental con el lobo y cuidadora de fauna silvestre, o sea, de lobos. O sea, eres la envidia, ¿eh? Ajá, espero, y no envidia verde, que también podría ser verde. Bueno, venga. Ester, te hago la pregunta que le hacemos a todos los invitados, y es, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Uy, veréis. Tengo un recuerdo de cuando era muy, muy pequeña, en el que yo quería ser monja, ¿vale? Porque mi afán en la vida, mi vocación era hacer algo bueno por el mundo. Entonces, como ibas a la iglesia y estas cosas en el pueblo, y te hablaban de las misiones y todo este rollo, pues a mí en mi cabeza las monjas eran gente que hacía cosas buenas, que ayudaba a la gente en las inundaciones o los terremotos en los países pobres, y yo quería hacer eso. Ahí empecé, no sé, a volver un poco así, como que quería hacer algo por el mundo. Algo bueno. Luego perdí la fe, más adelante, o sea, del tema de la religión, me separé totalmente, ni por asomo me dediqué a ello. Y realmente las cosas que se me fueron pasando por la cabeza iban relacionadas al principio con el periodismo y la escritura. Eso siempre me ha llamado la comunicación también, y tenía mucha imaginación. Luego recuerdo cuando pasé al instituto, ya me iba rondando la idea de la biología, pero no sé, como en mi familia tampoco ha habido muchos universitarios, no terminaba yo de ir a la gente. No, 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 Esther. No naciste bióloga, con lo cual no podías ser bióloga. Ya está. Tú naciste monja, periodista, mil cosas. Los biólogos nacemos biólogos. Tú no naciste bióloga. Ya está. Yo no. Ya está. No naciste bióloga. No pasa nada, no pasa nada. Venía a la cabeza, pero tenía como claro que biología no. Alguien me lo, no sé, algún profesor o algo me lo dijo en el polio, un maestro, y yo me iba con la idea de biología, pero decía, no me pega. Es que no naciste. Ya está. La revelación llegó en el instituto cuando encontré la asignatura CTMA, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Y ahí sí, dije, ah, ¿qué tal es? Es lo mío. Y me pareció de cabeza. Y ya al acabar la carrera, la crisis, toda esta época del 2008, todos esos años fatídicos, salí perdidísima, empecé a dar botes por ahí, terminé haciendo, entre muchas otras cosas, bueno, empecé un ciclo de FP, de alojamientos turísticos, no lo acabé. Me fui a hacer el máster de cooperación a la Universidad Politécnica Madrid, me marché seis meses a Guatemala, muy bonito. Me llenó muchísimo, pero era muy peligroso. Me volví para España otra vez y ya ahí estaba fatal, perdida, no sabía qué hacer, sin irme a otra comunidad autónoma. En Zamora no se me ocurría por dónde tirar. O sea, es que estaba muy, muy desorientada y muy perdida. ¿Con qué hacer con ese título? Y ya mi pareja, mi novio, el que tengo actualmente, me regaló un curso de una institución, no sé si puedo decir el nombre. Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí, ISM, Instituto Superior de Medio Ambiente. Por supuesto. Un curso de Custodio de Territorio. Santiago es un conocido y un gran amigo. Os lleváis bien. Sí, sí, sí. Pues por ese curso que diréis, qué bobada, daba la oportunidad de hacer un convenio de prácticas y dije, a ver, ¿con quién lo hago yo en Zamora? Entonces encontré una empresa de consultoría ambiental, que es la empresa en la que trabajo actualmente. Mi jefe me dijo, sí, sí, tú, ven para acá, ven para acá, que ya te doy yo tarea. Y estuve todo un verano haciendo prácticas en la empresa. Esta empresa se dedica en buena parte a hacer gestión de cotos de caza, pero también tiene la licitación y gestión actualmente el centro del lobo ibérico. Y ahí empecé de prácticas en el centro. La primera vez que llegué al centro del lobo fue acompañándole a él, que es veterinario, en un torterreno en el que llevábamos una lobita dormida, en sedada. Le acompañé, pues, viendo un poco las constantes del animal, que todo iba correcto. Y me planteé en el centro del lobo y de ahí hasta hoy les caí bien a los lobos, a los jefes. Y desde 2015 estoy ahí trabajando. Qué importante y qué interesante este tipo de formaciones. Que cuando terminas el bachillerato siempre te encaminan, sobre todo antes, te encaminan mucho a la licenciatura, tienes que hacer una carrera, tienes que hacer no sé qué. Por lo menos en mi época, y que tenemos una edad muy similar, era así, yo también tenía esa asignatura que para mí fue ver el cielo y ya ver qué tenía que hacer ambientales. Pero es muy interesante todas estas formaciones que se hacen a posteriori, que a lo mejor no llevan tantas horas, no son tanto inmombantes, no tienen unos títulos tan así, pero realmente sirven mucho para especializarse, para encontrar a lo que tú te quieres dedicar, para llegar al terreno, para llegar y ver lo que hay que hacer. Y luego para los ambientólogos yo digo que somos gente que, os lo dice mucha gente, sabemos un poco de todo y mucho de nada. Al final, entonces, no sabes si has encontrado tu camino o lo has encontrado, vas picoteando todo, pero yo estoy contenta con lo que es. Al final, nunca pensé en trabajar con animales silvestres directamente y ahora lo estoy haciendo. Es que en ambientales a mí nunca nadie me habló de hacer este tipo de trabajo. O sea, todo era evaluación de impacto ambiental y ya sabéis todo esto. Que no, de estos temas de educación no reglada y formación no reglada, has escrito mucho en el blog de trabajamediaambiente.com. Seguro que en las consultorías lo dices, porque te conozco. Y aparte, aquí en este podcast hemos hablado muchísimo de ello, porque Geinnova, nuestro patrocinador, también hace esto. Cursos muy de especialización, muy de irte al campo, en su caso de tocar SIG, de tocar con profesionales, que al final es, joder, lo hemos dicho muchas veces, que son súper útiles estos cursos. Efectivamente. Y además en algún podcast también de la Newslet de Trabajamediaambiente, también lo he dicho. Ah, me lo has dicho, sí, sí. Tú este tema lo tienes ahí bien, ¿eh? Bueno, nos vamos al tema, Juan. A partir de ahora. Y de ahí el currículum de Esther. Nos vamos al tema. Venga, vamos allá. Si hay algo que, no sé si para mucha gente, pero para mí el lobo es decir Sanabria. Y además Sanabria es una zona, los lagos de Sanabria, unos poquitos lagos naturales de España, creo que hay dos en España, si no me equivoco. Pero decir Sanabria es decir lobo. Y si no me equivoco es una de las zonas que mejor se convive con el lobo. Hay gente que en el lobo pensará en estudias, pero no, yo pienso en Sanabria, es así. Y es una de las zonas donde mejor se convive con el lobo, donde creo que la población más interiorizado tiene al lobo, y que se le saca rédito económico al lobo, a su observación, a que viva allí. Entonces creo que es una de las zonas donde nos tenemos que fijar para ver los conflictos actuales que hay entre campo y ciudad. No solo diría lobo, porque también vamos a tratar incendios. Incendio en esta zona, en Sierra de la Culebra, que es una zona que está muy, muy, muy cerquita, o casi colindante, es una otra. Pero que es una de las zonas donde puedes mejor ver ese dilema ciudad, que creo que es falso, o no es falso, que lo utilizamos de manera falsa muchas veces ese dilema ciudad-campo, pero creo que hablar del lobo nos va a ayudar y de cómo se gestiona el lobo nos va a ayudar a entender un poquito ese dilema ciudad-campo, ecologistas, gente del campo, que para mí es un dilema falso, pero hay mucha gente que lo enarbola con bandera para decir soy anti-ecologista porque soy del campo. Mira, yo soy de un pueblo de 3.000 habitantes y a ecólogo, a ecologista en algunos aspectos no me gana nadie. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, pero lo primero, ¿por qué decir sierra de la culebra es pensar automáticamente en lobo? Sí, porque la sierra de la culebra alberga una población bien conservada de lobos, o sea, hay lobos, en otros sitios no lo hay, y además se ha considerado hasta, al menos hasta la época de los grandes incendios forestales de 2022, que la mayor densidad de lobos de toda la región de Europa Occidental está en la culebra. Hay opiniones diversas, pero bueno, desde luego una de las mayores densidades de lobos se encuentra aquí en la culebra. Se habla de casi 70.000 hectáreas, de espacio natural, de área natural, que alberga una población de en torno a 100 ejemplares de lobo ibérico, según las épocas del año, según los años, pero así en números redondos, 100 lobos en 70.000 hectáreas de superficie. ¿En cuántos grupos? Porque yo sé que los lobos, aparte del número, influye mucho el número de manadas, por así decirlo. Claro, pues igual. Y se habla muchas veces, esto es algo polémico, de un número medio de 10 lobos por manada, entonces, haciendo una cuenta muy sencilla, entre 9, 10, 12 manadas, a una media de 9, 10 lobos por manada, podría haber, 10 por 10, te salen los 100. Pero claro, esto tiene mucha miga detrás, no todas las manadas, hablando del lago ibérico, en el contexto de la península ibérica, tienen 10 lobos por manada. En muchas zonas hay manadas que viven, a lo mejor, la pareja reproductora, con 3 lobos, subadultos, ese año crían, tienen 1 o 2 cachorritos y no llegan nunca a los 10 ejemplares. O hay manadas de, hay cifras también que podéis encontrar por ahí, dicen que la media es de 4 lobos por manada. Es que varía muchísimo en función de dónde están los territorios que ocupan, sobre todo en función de la densidad de presas silvestres. Entonces, los lobos pueden vivir en muchos tipos de hábitat, no es igual vivir en un tipo de hábitat estepario, por ejemplo, que vivir en una zona como la Culegra, donde abundan los grandes humildados, que son presas aquí abundantes y que a los lobos les gustan mucho, son como su plato favorito. Pero bueno, aquí se puede llegar a hablar de 8 o 10 lobos muchas veces si es verdad por manada, y a veces hasta más, pero en momentos puntuales. Tampoco albergan los territorios, o sea, no tienen tanta capacidad de carga. Y cuando estábamos hablando del Sierra de la Culebra, está muy cerquita, y esto es Portugal casi, o sea, tiro de piedra de Portugal. ¿La frontera se nota? ¿O la notan los lobos? ¿Los lobos? No, eso me recuerda, siempre lo cuento a los visitantes, a un niño marroquí, que me dijo, pero ¿cómo pueden pasar los lobos de un país a otro? Porque les explicábamos que estábamos al lado de Portugal, porque en su cabeza había un muro. Los lobos no notan la diferencia de territorio. La Sierra de la Culebra se prolonga de forma natural hacia Portugal, a la zona del Parque Natural de Montesinos. Realmente ahí no hay ningún tipo de división, somos casi, en la zona de la raya que se llama entre Portugal y España, es todo lo mismo, realmente. Si os paseáis por ahí, parece que no se cambia de país, realmente. No lo notan los lobos y yo diría, yo tampoco lo noto cuando paso de un lugar a otro, desde Sanabria, al Issste y hacia la zona de Portugal. De hecho, vosotros que no habéis venido, tenéis que venir aquí, ir a Río Noro, es un pueblo fronterizo, tiene parte portuguesa y parte española, es un sitio muy peculiar. Oye, lo de que la fauna no lo nota, seguro que si nos está escuchando nuestro amigo en eco a Rondo, con los buitres, los buitres sí que claramente no se cruzan a Portugal. Hay una línea prácticamente clara de que los buitres viven en España y se ve que no les gusta entrar mucho a Portugal. Que sí, que tienen sus explicaciones, no es que sepan de las fronteras, pero es curioso, es curioso como los buitres no se cruzan, por eso oye que los lobos, igual sí. Vale, y en cuanto a, vale, no se nota que el lobo puede cruzar, no hay fronteras físicas, por así decirlo, no hay un río, que tal, ¿no? Vale, en cuanto a la gestión que se hace allí y aquí, y no solo la gestión, sino la percepción del lobo en la parte portuguesa, en la parte española, ¿se ve diferencias? ¿Dices hablando con el paisanaje? Sí, con el paisanaje, sí, sí, igual tenemos que haber entrado primero a ver cómo lo ve el paisanaje, pero bueno, no sé si vamos a entrar por ahí y después entramos a ver cómo lo ven ya aquí en España, que es lo que más nos interesa. Yo no tengo tampoco ahora mismo tanto contacto a lo mejor con gente portuguesa y luego no hablo portugués, entonces el idioma también limita, ¿no? A la hora de conocer estas opiniones, pero sí que mucha gente que he conocido en estos años viviendo aquí, que pasa mucho a Portugal y conoce mucha gente de Portugal, siempre hablan porque en Portugal el furtivismo, vamos, que está a la orden del día con el tema del lobo y como que se llevaran fatal con los lobos y que allí hay total impunidad con el furtivismo, pero claro, eso es algo de oídas, yo no puedo constatarlo porque no vivo realmente en la parte portuguesa y no tengo relación día a día con ganaderos portugueses, sí la tengo ganaderos en la parte española y además en distintas comarcas con distintos tipos de ganadería y ahí puedo aportar más, pero de Portugal, ahora no podría decir si se llevan muy bien o muy mal con él, la gestión a nivel de legislación ya sabéis que ha sido diferente porque hasta hace muy poquito luego en España era especie cinegética, ahora mismo, hoy por hoy no, ya veremos mañana o pasado mañana, pero lo que es el paisanaje yo no tengo ahora mismo muy claro, tendría que entrevistarme o ir de verdad a los pueblos, a Portugal, hablar con los paisanos, con la gente del campo y ver de verdad si lo que me están contando aquí muchos días es verdad, no es mentira. Vale. Pero si llevan tan tan mal con ello. ¿Y en la parte de acá cómo se lleva el paisanaje con el lobo? Hay un poco de todo, pero en general es verdad que aquí si el lobo precisamente ha pervivido y es un animal polémico pero que genera ingresos es porque la gente yo diría que no se llevan tan mal con ello. Como el lobo aquí nunca desapareció, la persona que se ha querido dedicar a la ganadería en extensivo sabe poner sus medidas preventivas. Parece que es como un tópico pero es que es verdad. El ganadero de verdad aquí pones más cines, encierra el ganado por las noches, vigila su ganado, estén más o menos enfadados con el lobo y aunque sea un gasto, aunque sea un esfuerzo, añadido al que hacen los ganaderos en las zonas no lo verás, pero lo hacen. Al final, unos lo hacen más contentos y otros lo hacen más enfadados, pero todos lo hacen. Es así. Y hay muchos que te dicen el que tiene muchos ataques es porque lo hace mal. Muchos ganaderos te lo dicen así, el que tiene muchos ataques es porque no hace algo bien. Y hay muchos ganaderos que están contentos y no tienen... Si te pones a hablar con ellos, muchos no tienen problemas realmente con el... No ven en el lobo su principal problema o una gran amenaza a su economía. Lo ven un añadido pero no están tan en contra como... Es un poco lo que decía antes Juan Mari. No es la gente del campo tan en contra del lobo como nos hacen ver muchas veces. No es así. Eso es lo que yo veo aquí. Y también tengo otros trabajos relacionados con el mundo de la agricultura y la ganadería y tengo oportunidad de hablar con ganaderos que me lo dicen así de claro. Algunos incluso lo dicen en la tele, seguro que sabéis. Están encantados con sus 12 más tibios. Al final, estar en vivir en el campo es eso también, ¿no? Bueno, te da otras cosas que no te da la ciudad y una es vivir con tus perros, con tu... Que eso también es... Bueno, no todo es rédito económico directo, directo. También hay otros réditos que a la gente le llenan mucho por suerte. Oye, ¿y aparte de los ganaderos? El resto de la gente normal que no tiene por qué trabajar en el campo, que a lo mejor vive en un pueblo pero, yo qué sé, se dedica al comercio o al turismo, el poco que haya o el mucho que haya. Pues depende mucho de la edad. En general, la gente mayor sí que lo ven como un enemigo porque, claro, de muy pequeñitos han vivido el tener una ganadería de subsistencia o el cuidar el ganado de otras personas y además iban al campo de muy chiquititos a cuidar el ganado. Entonces, te cuentan unas historias en las que se mezcla el miedo al lobo y el miedo a que les guiñieran o les dieran una pequeña paliza, vamos a decir, una pote o se llevaran una bronca si perdían por culpa del lobo. Entonces, la gente mayor a lo mejor tiene una visión un poco más negativa algunas veces. La gente joven o de mediana edad te encuentran muchas personas que igual arrastran esas historias que les contaban de pequeños o lo que veían en sus abuelos y el esfuerzo que les suponía cuidar al ganado del lobo pero ahora ya van cambiando de visión. Igual porque han visto que el lobo tiene otros valores y que aquí viene mucha gente a estas comarcas porque hay lobos por la parte turística. También hay muchos defensores de la caza del lobo. Ven un control de la población y por tanto piensan ellos una reducción de daños a la ganadería y también ven un ingreso a la administración y a la hostelería por lo que ha sido hasta ahora la caza del lobo. Entonces, hay una mezcla de muchas opiniones aquí. Es que depende muchísimo de con quién hables, de la edad que tengan, de lo que hayan conocido. No es que aquí todo el mundo esté totalmente en contra del lobo en la salud. Pero tampoco está todo el mundo totalmente a favor. Eso es normal. Y en los últimos años, ya no diría meses, diría años, el conflicto de este campo-ciudad, lobo sí, lobo no, ha vivado un poco por lo de la caza del lobo, por lo de la prohibición total de la caza del lobo. ¿Cómo se ha visto allí? ¿Ha hecho que las posturas se distancien más? Porque a mí la impresión desde fuera es que parece que en estas zonas que se vivía medio bien, incluso los partidos políticos han aprovechado para veis los ecologistas de Madrid están en contra de que vivamos en nuestros campos y como que se está polarizando o lo ven como un debate de estos son los políticos que discuten entre ellos y este debate en tu zona no existe, no digo que no existe en España, que en zonas menos loberas seguro que existe, pero en zona tan 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 lobera que se ha hecho tan bien, porque se ha hecho bien con el lobo allí, ¿cómo este debate cómo se está recibiendo? Yo sí que noto como que se ha polarizado precisamente antes yo creo que la gente estaba más tranquila y ahora estos son los medios de comunicación y cómo venden las cosas y por qué medios te informan, hay mucha gente que se está poniendo en contra de los ecologistas porque sí, porque han visto que el ecologista es el que ha frenado o los ecologistas vaya, el que se controla al lobo y que se case al lobo, entonces yo creo que sí se ha polarizado un poco, pero claro, tampoco tengo estadísticas o pruebas de ello, no he hecho 100 entrevistas y te puedo decir de 100 me han dicho esto, pero mi sensación sí que es que se ha polarizado un poco más de lo que estaba antes la cosa, mi sensación. Y eso al final la polarización son votos y ya está, es que es así, primero se polariza y luego se aprovechan votos. Ya está, es eso. Vale, y Esther, tú, está claro que trabajas en el centro de lo ibérico, ¿vale? ¿qué tipo de visitante es el que llega a ese centro? ¿Vale? Son visitantes, van los de allí, son todos madrileños o exportados. Hay un poco de todo, en cuanto al origen está claro que sobre todo viene gente de Castilla y León, viene mucha gente de Portugal, claro, porque estamos al ladito, pero bueno, incluso de Lisboa, pero luego, y viene mucha gente de Galicia, de Asturias, evidentemente lo que está más cerca, pero sí, viene mucha, mucha gente de Madrid, mucha. Y luego, en cuanto a lo que es, aparte del origen, lo que es el tipo de gente, viene de todo, pero desde luego viene más gente con una predisposición ya positiva, a ver lobos y sobre el mundo de la naturaleza y demás, que gente, pues eso, que trabaje en el sector ganadero, pero hay de todo, si tú te pones a hablar con la gente y en el trabajo tenemos oportunidad y es lo que hay que hacer allí, hablar con ellos, sí que van ganaderos, van cazadores, aportan cosas súper interesantes si sabes llevar bien la visita y si los demás saben escuchar, porque claro, puedes tener la gente que se ponga a discutir, eso tienes que aprender también a llevar un poco la participación porque además tienes un tiempo limitado, pero si le sabes llevar un poco y que no se desmadre la cosa, los cazadores y los ganaderos aportan cosas que la gente más ecologista o que no se etiqueta de ninguna manera ni se espera que les pueda encontrar. Qué bueno. Hay un poco de truco. O sea que lo bueno... Tenemos un público naturalista o aficionados al campo por supuesto, muchas familias que vienen los papás con los niños, pero sí vienen también gente ganadora y cazadora. Y el caso contrario, vale, hemos puesto a los ganaderos, los ecologistas, los ganaderos, los cazadores como los malos que van al debate. Vale, ahora voy yo, me voy a los otros malos. Los conservacionistas extremos, vale, de esos también tenéis porque yo imagino que eso también tiene que ser difícil de llevar porque cuando tú le estás hablando de gestión y te llega el lobo Marley de turno, eso tiene que ser difícil de llevar también. Claro, sí, todo lo que sea extremo, no por las ideas que tengan, sino porque muchas veces es gente que se deja llevar por el arranque y por la pasión y no dejan ya hablar al guía, a los monitores, ni dejan participar a los demás visitantes, son los menos, pero sí que todos, todos los compañeros hemos tenido algún caso de estos, del que se pone muy en contra y del que se pone muy a favor, del lobo digo, pero claro, muy en contra del político, a todos nos ha tocado alguna persona de estas. Esto es un sitio público, han pagado su entrada y tienen derecho a estar ahí y a expresarse, pero claro, tienes que encontrar ese punto medio de bueno, la visita la llevo yo, no la llevas tú, hay que todavía despegarlo un poco, pero sí, claro que del otro lado también, lo que pasa es que me centraba en lo de ganaderos y cazadores porque parece como que a la gente les explota la cabeza de pensar que estas personas que se dedican a este mundo, que están como en contra de los animales, vayan al centro del lobo, pero sí que, claro que van muchas veces también, sí, sí, y a veces están así como con vergüencica, están ahí sentados y levantan tímidamente la mano y dicen bueno, yo es que soy ganadero, me gustaría decir no sé qué, levántate hombre y cuéntaselo a todos que tú lo has vivido, yo no soy ganadero, pero tú si lo eres se lo puedes contar, entonces si les animas y vencen un poco así la vergüenza y los demás les escuchan, salen visitas súper interesantes. Yo el día que vaya, tú me avisas y me dices vente a esta que va a haber ganaderos aquí para qué opinas. A partir de ahora cuando hagan la reserva vamos a poner el formulario, por favor, etiquetes. Ecologista, animalista radical, animalista moderado, ecologista sensato, urbanista total. Oye, Esther, y cómo, dos preguntas, cómo ve la gente a esos visitantes, porque yo imagino que habrá quien diga a ver quién es estos que vienen aquí y habrá quien se aproveche de ese turismo y le saque el rédito y también un poco cómo ha sido esa reconversión si es que hay en turismo de la zona. Cómo se está explotando eso. Dices, cómo ve la gente los otros visitantes o la gente de la gente de la zona. Sí, la gente de la zona ve fenomenal que vengan, que vengan, porque eso aquí aquí se vive sobre todo del turismo. En Sanabria Eso, eso era lo que quería. Eso es. su punto fuerte aquí. Aquí lo que hay es turismo, porque turismo y actividades tradicionales. Aquí sobre todo la ganadería en extensivo. Aquí no hay grandes industrias, no hay grandes ciudades o centros de negocios. Aquí se vive de que venga gente, de que venga gente a ver sitios, a hacer rutas, a consumir en los bares, chiringuitos, restaurantes, a dormir en hoteles, que hoteles son chiquititos, o en casas rurales. Entonces, pues que vengan. En general, la gente parece que está contenta. A lo mejor te vas a situaciones más concretas, yo pienso, y también me lo han transmitido algunas personas, un Gilde, que es un pueblo que está entre Puebla de Sanabria y Robledo, donde está el centro del lobo. Un Gilde es un pueblo que no tiene restaurantes, ni bares, ni nada de nada, pero tiene la carretera por la que pasan todos los coches de los visitantes. A lo mejor ellos ven algo negativo ahí, eso sí, pero lo que son todos los pueblos en el eje del lago de Sanabria, el puente, Puebla de Sanabria, los más grandes, y otros alrededor, y luego la Culebra, todos los pueblos de Masoción sureste, pues les viene muy bien que venga gente de todo tipo, que venga toda la gente que quiera venir y que se coman sus sabones, sus chuletones, y que duerman y que compren imanes en las cenas de recuerdos, la gente que pone es encantada. Siempre que se haga de forma, claro, responsable, porque también hay gente que no tiene sus negocios y no quiere que el turista se porte mal, es que luego el tema del turismo... ¿Y esta reconversión? ¿Hay mucha gente que viviera del ganado y ahora se esté reconvirtiendo al turismo? Pues mucha gente, no sé, sí sé que hay gente que combina las dos actividades, o sea, hay ejemplos de ganaderos que les han salido varias veces en los medios de comunicación porque son siempre el ejemplo de ganadero joven que coexiste y vive con su familia en el medio rural y que coexiste con el lobo. Y hay alguno ya que ha empezado a... tiene algún tipo de convenio, no sé hasta qué punto le sacan rendimiento económico, ahí no llego, pero que sí que reciben visitantes con guías de naturaleza que van a la culebra del lobo y van también a las ganaderías a ver cómo realmente un ganadero de tiendas o ganado del lobo. No sé si podría entrar en lo que es el agroecoturismo, agroturismo, una definición así, porque no sé tampoco hasta qué punto ellos recibieron un dinero directamente por esta actividad, la verdad. Algo tienen que recibir aunque sea de manera indirecta porque si no al final... ¿Y qué tipo de actividades? Porque nos has hablado a lo mejor, pues está claro, pues eso, los que van a... vas a comer, vas a una casa rural, vas a comprar yo que sé, lo que dices tú, un imán, pero existen otro tipo de actividades a lo mejor más secundarias que estén transformando un poco, quiero decir, a lo mejor rutas, a lo mejor visitantes, a lo mejor, yo qué sé. Visitas a ver los lobos directamente. Visitas a ver los lobos, visitas a ver observaciones que te dejan prismáticos o te dejan, yo qué sé, este tipo de actividades secundarias. Como hablábamos antes fuera de los micros, estamos como en el medio, la culebra se hace una fronteriza, entonces estamos justo en el límite entre la comarca de Sanabria y otras comarcas no tan desarrolladas turísticamente. De hecho, hasta hace poco por un comentario que me pusieron en la publicación una persona que se dedica al turismo de naturaleza, lo estuvimos comentando. En Sanabria ya había mucho turismo desarrollado en torno a lo que es el parque natural del lago de Sanabria. Hay mucha gente que iba al lago a hacer las actividades que se hacen en un lago, el bañarse y demás, hacer rutas, que hay muchas rutas balizadas en el parque y ahora vienen a ver, van a hacer la visita al lago, vienen también a ver el centro del lago y viceversa, porque además la entrada al centro del lago es conjunta con la de la casa del parque del lago de Sanabria. Entonces, eso ya, eso por un lado. Y sí, claro, en la Sierra de la Culebra se ha desarrollado en las últimas décadas lo que se llama turismo lobero, que sería como un turismo especializado dentro del turismo de naturaleza que gira alrededor de la presencia de lobos en la naturaleza, en libertad. Entonces, hay gente que lleva muchos años viniendo o que quiere experimentar el poder ver lobos en libertad. Además, nosotros también tenemos un poco esa labor de recomendarles que lo hagan de la forma más ética posible, con buenas prácticas de observación, que al poder ser, contraten un guía, sobre todo gente que no está nada curtida en ir al monte, que además es una reserva de caza, hay que conocer un poco la ordenación del sitio y sobre todo, si no tienes telescopio, pues no vayas solo porque no vas a ver nada, no te merece la pena. Y sí que se ha desarrollado todo ese tipo de turismo en torno al lujo. Vale. Ya que te has ido a la Sierra de la Culebra, quería moverme y preguntarte por los incendios, pero es que me ha puesto aquí en las notas una pregunta que te va a hacer, ha hecho bien para no sacarme el tema, así que no, tira esa pregunta y nos vamos después a hablar del incendio. Claro, porque ahora estás hablando de actividades que son efectivamente muy directas y es perfecto y es genial, pero otro tipo a lo mejor vender los ganaderos, vender queso o vender carne con el plus de decir no, mira, es que esta carne viene de una zona loera o este queso viene de una zona loera. ¿Se ha llegado también a sacar ese aprovechamiento? Pues hay, sí hay también un ganadero que con mediación también de una persona muy dedicada, bueno, ya puedo decir el nombre también, ¿no? Sí, a Javier Talegó que es muy conocido en el mundo lobero, conservacionista de pro, tiene su empresa también de avistamiento, vamos, de ecoturismo en general y se dedica a llevar gente a que intenten de a una salvaje y en un reto el lobo, pues tienen firmado un convenio de custodia o sea, un acuerdo de custodia del territorio que sí que al final lo que han hecho no sé muy bien los detalles del proyecto pero hay un ganadero que tiene una marca que se llama Pastando con Lobos que trata de poner en valor precisamente eso que estamos comentando que ellos pues existen que conviven con el lobo pero no conozco ningún ejemplo más que lo hayan puesto así como tan de relieve. el tema del queso aquí en esta zona justo donde estoy yo no es tan importante porque no es una zona tan de lácteos o sea, quesera es más de ganado para carne ¿vale? pero sí que hay quien hace sus productos y se está poniendo pues un poco esa marca ahí para decir pues ven aquí y además llévate mi producto que le doy un valor añadido. Es que a un tío que vive en Ciudad Real ya un manchego pensar en ganado y no pensar en queso es imposible sirve para algo más que no sea para hacer queso. Lo asocio a Javier Talegón pero no sé si luego el acuerdo lo leí en su día pero la verdad es que ahora mismo esto seguro que Blanca Bertoso se lo sabe bien no sé si fue con Grefa o con T.ONG firmó el acuerdo pero es bueno para quien quiera que lo guste indale un poco. Vale, pues nos vamos a la Sierra de la Culebra ¿vale? Nos vamos ahora a los incendios que creo que es un tema que también queríamos tratar tenemos todavía 5 o 7 minutillos para tratar quiero preguntar ahora ha habido los incendios esto de la Sierra de la Culebra vale han ardido este verano un montón de hectáreas en esa zona no sé exactamente cuántas ni si los datos son 70.000 creo que eran una cosa así da igual mucho mucha parte vale claro eso tiene una afectación directa sobre la gente que aprovechaba esa sierra para algo entre ellos los lobos y el turismo lobero le ha afectado le ha afectado a las dos cosas a las poblaciones de lobos le ha afectado este incendio o al ser un animal que se mueve tanto se han ido han vuelto han comido cadáveres se han vuelto a ir claro es que también puede verse desdesarable le ha afectado de puta madre porque han tenido un montón de animales que comerse claro a corto plazo está claro que sí enseguida lo primero hablando de lobos está claro que ha afectado a muchísimas especies sobre todo microfauna y mesofauna pero hablando de lobos ¿cuándo ocurrieron estos incendios? justo en la época o muy seguidamente de la época de partos entonces claro porque las lobas se acostumbran a partir entre mayo junio entonces la segunda quincena de junio el primer gran incendio el que se conoce como el de la sierra de la Culebra así que seguramente muchos cachorritos no tenían la autonomía la capacidad para huir por sí mismos porque es que muchos no habrían salido ni siquiera de la lobera del cubil entonces y en un incendio de estas características que avanza tan rápido no te imaginas a un lobo corriendo a la madriguera regresando con un cachorro en la boca ¿a dónde se lo lleva? si es que fue un incendio de tal envergadura que pues que a eso ni les daría tiempo entonces habría lobos adultos que habrán conseguido escapar los que se quemaran yo preguntando a gente que está en el monte me han dicho que no han encontrado cadáveres calcinados de lobos pero claro no quiere decir que no el campo que no los haya habido o que no no hayan sido cargoñeados antes de que se les pudiera encontrar o sea realmente a qué punto para cuantificar esto yo ahora mismo no tengo datos y supongo que poco a poco pues irán saliendo cosas sí sé que en un punto bastante conocido de observación de fauna al que se al que se va a intentar ver lobos se están viendo lobos o sea hay manadas que se han salvado que se están se están viendo desde luego tú puedes ir por tu cuenta lo que es afectar a las empresas que llevan a ver gente pues por lo menos ahí tienen una manada o una manada que se están hay lobos que se están viendo pero hay otras zonas que están totalmente arrasadas hay personas que te dicen que habrá afectado al territorio de 3-4 manadas y otra gente ha hablado de hasta 6-8 manadas afectadas directamente de las en torno a 10 de las que se habla para la culeta o sea que realmente de algún modo pues sí que a lo que es el territorio está claro que le ha afectado a cuántos individuos ha llevado por delante yo no lo sé y creo que es difícil de decirlo vale y al turismo porque tú has dicho que uno de los motores económicos de esta zona es el turismo entonces cuando escuchamos al político de turno decir que es que esto es culpa de los ecologistas o de la gente que es que mejor decirlo pero es así la gente que va a la naturaleza y que no nos dejan tocar el campo pero también ese es el motor económico de la comarca esos ahora ya no están claro no sé si sigue yendo o no siguen yendo tú has notado caída o no aquí tuvimos una temporada al principio del verano que sí se notó un bajón con respecto a lo que esperábamos entonces no sabemos muy bien si influye pues el precio del combustible que obviamente para hacer turismo pues sobre todo moverte en recuerdo se puede influir si era el tiempo el calor las solas de calor que la gente no se movía no sabíamos a qué achacarlo pues si los incendios habían tenido algún tipo de influencia desde luego si nos llamaba mucha gente porque preguntando porque oyen en las noticias Sierra de la Culebra Centro del Lobo Sierra de la Culebra para ellos nos habíamos quemado todos y claro que tenías que explicar no 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 aquí por suerte y por desgracia para otros tranquilo pero sí que creemos que hay gente a la que le ha frenado el venir al centro del lobo luego a la que es la parte que esta zona no se quemó por aclararlo o por aquí lo esté lo esté escuchando en la parte que sí se quemó yo he estado preguntando también un poco por lo mismo porque no vivo allí no lo puedo palpar día a día pero sí que ha habido muchas cancelaciones en casas rurales y muchos restaurantes que han notado pues que ha habido una bajada de turistas con respecto a lo que habría habido o luego en el día a día y que al final refleja también lo que le puede pasar al turista y senderos que se habían bajado recientemente por ejemplo en el entorno del Villar de Ciervos están ahora mismo prácticamente intransitales quien quiere ir a pisar es que no se puede pisar en una zona quemada que está llena de cenizas huele a cenizas todavía después de meses es que huele mal es un olor que se te mete dentro no es un sitio bonito tú vas a hacer turismo en un sitio que tiene aunque por lo menos algo estético bonito que te guste o que te llene eso es un valor también de los ecosistemas al final un servicio que nos dan el recrearse uno y ahora mismo que te vas a recrear sería el turismo de lo macabro sí ha habido bajada de afluencia de turistas a mí de lo que me cuenta la gente que está en la zona y he preguntado también a personas que están en pequeñas iniciativas que han ido surgiendo la culebra no se calla todos contra el fuego pues pequeñas asociaciones y gente que quiere hacer algo frente a esta situación que se ha dado y que comentan que se debe bajada de la afluencia de turistas y claro nosotros desde lejos lo hemos visto lo hemos visto en la noticia hemos visto mucho político proponiendo muchas cosas pero ¿qué es lo que se está lo que se está diciendo allí? porque ya sabemos hemos hablado en el programa gilipolleces cosas no gilipolleces hemos hablado en el programa muchas veces del tema de incendios de la madera quemada ¿cómo se está viendo desde allí? pues como siempre se ven muchas promesas y ya veremos si se llegan a realizar ayudas que van a llegar no van a llegar ¿cómo se van a articular? no sé realmente esto lleva esto lleva tiempo pero hay gente muy descontenta porque ya de entrada por ejemplo parece ser que hay ayudas no sé qué ayuda en concreto que van a llegar a ganaderos en extensivo pero no van a llegar a ganaderos en intensivo se habla mucho de la culebra pero hay zonas que quedan fuera sobre todo hacia el norte de la culebra que también se quemaron por ejemplo el valle de Valverde que están reivindicando que de ellos no se habla no están en los límites de la culebra pero se quemaron también en el incendio de los acios o toda la zona lo que sea todo el valle del Tera pueblos como Vega de Tera bueno todo lo que lleve el apellido del Tera toda esta gente también está allá afuera de lo que es el límite de la culebra y también han sufrido las consecuencias entonces es mucha superficie afectada y mucha gente afectada que no ven algo ahora mismo tangible o palpable y en cambio ven que se llevan la madera otras cosas y se mueven pero para ellos se les quedan oye eso te iba a decir si las promesas son que no se va a sacar la madera y que no se va a reforestar bendito o sea ojalá que se queden en un cajón porque son son actuaciones nefastas aunque yo sospecho por lo que he visto en televisión y la campaña que están haciendo las madreras con el tema de la sierra de la culebra es alucinante o sea que yo no digo que le hayan pegado fuego ellos pero que que están sacando pasta y que están metiendo las garras ahí no tengo duda ninguna ninguna y ahora que me denuncia quien quiera no tengo duda ninguna que están detrás las madereras claro el problema es ese que el dinero en vez de ir a ayudar a quien lo necesita está yendo a que empresas gigantes sigan siendo empresas gigantes destrozando el ecosistema porque si ha habido que esté llegando aparte del tema de la madera que ahí lo dejo porque no conozco ese mundillo pero sí que hay ganaderos que sí que han recibido pues alimentos también de forma voluntaria por supuesto pero bueno hablando de lo que es la administración y los políticos tienen la responsabilidad de echar un cable ahora y de ayudar sí que alimento de inmediato para los ganaderos que han perdido paja corraje y demás sí que se les ha les están llegando ayudas hay pero como digo hay ganaderos de otras zonas diferentes que dicen que a ellos no les ha llegado nada y que les dicen que no les van a dar nada pero bueno esto de nada ayudas son conceptos que habría luego que concretar y ver las ayudas no son algo etéreo hay que concretarlo en un escrito y ver de dónde se saca esa pasta también es que es un tema complejo y además que va a llevar tiempo yo creo y complicado sí pero antes de tirar la última pregunta creo que es un tema complejo pero es en los últimos años el incendio que más he visto por ahí por internet por incluso en televisión en televisión española incluso injerencia a las madereras en la gestión post incendio no llevaba creo que nunca he visto tanto como en la Sierra de la Culebra no sé por qué será pero y esa crispación de que se han quemado por los ecologistas que no dejan tocar el fuego como dijo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León o sea que he visto mucha injerencia ahí con un tufo raro en el incendio en la Sierra de la Culebra entonces no sé yo ahí hay cosas que me no sé que me han olido mal y no a ceniza cosas positivas que se sacan de esto quizás que yo creo que mucha gente nos estamos interesando ahora incluso gente que somos profesionales del medio ambiente por este mundillo de la gestión forestal de la prevención de incendios por qué esta gente que está en los colectivos como bomberos en lucha están reivindicando mejores condiciones yo creo que antes lo de los incendios se veía como una cosa así muy lejana pero desde este para acá o desde estos yo creo que la gente se está informando más y eso yo creo que siembra el cambio a futuro a lo mejor yo soy muy muy positiva o muy optimista no lo sé pero parece que algo se fragua y que mucha gente que se está dando cuenta de que a lo mejor pues que también es algo paradójico ahora se está en contra de todas las personas o los políticos que han alimentado la política forestal desde hace ya muchas décadas hasta ahora bueno me alegro entonces claro ¿quién les ha votado también? entonces pues bueno a lo mejor no hace falta que le imitan pero que cambien la manera de hacer las cosas yo que sé yo soy de puntos medios ¿no? me dice la abogada del diablo bueno no sé seguro que sí y yo sé que tú no vives directamente en la zona quemada no estás pero te has pasado por allí recientemente ¿has visto que esté brotando un poquito por lo menos? ¿ha caído algo de agua para que brote? agua ha caído muy poca muy poquitos días cae de repente una chaparrada y ya se ve las cenizas en los arroyos bueno una pena pero sí hay algo de verde claro el brezo también encantado de la vida pues ahí están rotando helechos y bueno se ven brotecitos también de robles y claro muchas herbáceas y que eso pues le viene muy bien a los herbívoros claro sí sí si la naturaleza enseguida empieza siempre sale algo algo verde ahí pero es un contraste verde negro que impacta mucho además eso la zona desde la que ves muchas veces no hace falta meterse en la sierra adentro tú desde la carretera o desde las vías del tren cuando echas la vista y ves todo eso quemado lo que es la sierra impresiona impresiona muchísimo que es una obviedad pero sí claro algo ha brotado hay brotes verdes lo que yo te decía ¿quién era Zapatero? sí creo que sí esperemos que siga así rebrotando y no y no con bulldozer a hacer reforestaciones esperemos que siga así que siga rebrotando de manera natural reforestaciones participadas con participación de la gente yo solo aprendí eso es lo que aprendí en el máster de cooperación yo decía hablan mucho de eso de la gente la participación de las comunidades locales y en llevar todo hacia arriba pero aquí eso lo llevamos a otros países a los países en desarrollo pero aquí no se hace que la gente participe y sea protagonista de qué quiero plantar de qué quiero vivir yo vivía de las setas qué tipo de bosque necesito para que haya setas aquí ahora la gente se queja de los pinos pero pues vamos a darle otra cosa a la gente ¿por qué pinos? vamos a dejarles participar eso tiene que haber algún mecanismo alguna manera de hacerlo no sé ¿cómo lo hacemos? no vale eso lo que es hay que ir a decirlo en algún sitio bueno pues ojalá esas personas que viven en el territorio tengan por lo menos una pequeña parte de capacidad de decisión sería genial bueno muchísimas 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 gracias bueno antes antes como siempre momento spam yo que sé recomiendanos algo no sé que te sigan en redes yo que sé lo que tú quieras yo con las redes voy a rachas porque como siempre estoy tan ocupada no sé en qué como os decía antes tengo rachas en las que estoy muy activa y otras que no tanto pero bueno procuro cuidarlas y con Esther Márquez Valdez yo las tengo todas abiertas públicas entonces me encuentro fácil Esther Márquez Valdez y todo es Esther Mvz pues por ahí estoy en LinkedIn en Twitter en Facebook en Instagram las tengo las cuatro ya lo de TikTok ya no no pasa nada no pasa nada dejamos enlace porque tengo así como mucho humor y desparpajo pienso yo pero ya no no estoy ya eso para los chavalines bueno igualmente dejamos enlace a tus redes en las notas del programa pues eso sí muchísimas gracias a usted por venir al programa gracias a vosotros me ha hecho mucha de charlar con vosotros y me lo he pasado muy bien gracias adiós y ya cerrando el programa pero como siempre antes tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada de Heinova muy buenas Luis ¿qué tal? hola ¿qué tal Juan? ¿cómo estamos en Ock? ¿cómo va? bien bien bueno ¿de qué vamos a hablar en Ock? hombre pues la semana pasada Luis nos dejó en la miel en los labios el tema de las habilidades transversales y decimos vamos a ver esto vamos a hablar lo que esto además me interesa no te gusta este tema ¿te vas a decir nada? este no te gusta es que me encanta esto venga desarrolla un poco desde tu sector ¿cómo lo ves o cómo cómo lo aprecias? a ver por recopilar un poquito de lo que hablamos creo que esto venía por el tema de que realmente estamos hablando de los visores eso es ¿vale? y estuvimos hablando de quién estaría o para quién es el curso también que estamos desarrollando de visores ¿vale? que es el nuevo que es súper completo y si realmente existe empleo hay demanda de empleo en ese sector que una y otra vez digo que es que falta mucha gente capacitada bien capacitada con habilidades suficientes ¿vale? y es ahí donde decía y es que las habilidades suficientes no es saber solo programar porque creo que esto lo he repetido 25 veces cada vez que hablo con vosotros en las en el podcast ¿vale? en las secciones sino que realmente cuando te portas a un trabajo sobre todo un trabajo por ejemplo por lo menos en estos sectores las habilidades transversales son súper necesarias ¿vale? o sea no puedes encerrarte yo creo que sí que tienes que tener una especialización en algo ¿vale? a medida que pasan los años esa especialización puede ensancharse porque te vas cogiendo más formación pero ahí siempre tienes que tener un perfil de intel en el que agrupes habilidades de todo tipo ¿vale? y en tanto en el entorno de desarrollo como en el medio ambiente yo creo que tienes que tener habilidades o sea que tienes que tener un conocimiento general un poquito de todo ¿vale? y sobre todo de flujos de trabajo eso es muy interesante ahí es donde íbamos el tema de flujos de trabajo es importantísimo porque es lo que te habilita lo que te capacita para meterte en un entorno productivo ¿vale? y tú puedes ser un coquito ¿vale? un cerebrito y tener tres máster y tener matrículas de nuevo etcétera y ser nulo para integrarte en un entorno productivo porque no tienes esas habilidades de trabajo en equipo o no tienes esos conocimientos transversales de los cuales estaba hablando ¿vale? lo que decías tú es muy interesante también para ver cuando te enfrentas a un problema verlo en conjunto y saber qué partes es necesario y en qué parte estás trabajando y cuál es el objetivo que va antes y cuál después para tú también sí, sí lo de separar lo de terciar cada vez tienes un problema un problema muy grande la mejor forma de verlo es partir de un trozo muy pequeñito ¿vale? y después priorizarlos y uno detrás de otro venga ¿qué dicen? avance o mejoras continuas mediante pases pequeñitos objetivos pequeños y de hecho Luis lo hemos hablado contigo que muchas empresas incluso vosotros cuando salís a contratar y muchas empresas del sector del medio ambiente la tecnología claro la gente junior sabe hacer cosas o sabe poco pero todas esas habilidades transversales son las que tiene y a lo mejor un senior en vez de cobrarte 25.000 euros te cobra 60.000 euros pero viene con la parte teórica y aparte todas esas habilidades de gestión de proyectos claro que realmente es lo que da el valor no es que sepa programar a ver que saben programar mejor sí saben programar mejor pero aparte saben organizar organizar mejor priorizar los temas claro que son esas habilidades ¿no? de las que también te refieres que incluso a lo mejor no sabes programar tan bien y vienes con esas muchas otras habilidades y a lo mejor es casi más válido que el que programa de puta madre pero no sabe hablar con el compañero a través de una herramienta virtual por ejemplo de un Slack de turno o de un Cloud de turno no sale sale de fábrica ¿no? de fábrica realmente simplemente con conocimientos con los conocimientos de fábrica de programación o de desarrollo o de tal pero realmente no tiene conocimientos entre lo que son los flujos de trabajo y herramientas y tecnologías que son transversales a un entorno productivo ¿vale? pero esto lo podemos aplicar no solo en desarrollo también en medio ambiente etcétera por ejemplo vamos a poner un ejemplo hace poco pues nos dieron un contrato de plan general de Catarroja ¿vale? y cada vez van viendo como más cositas entonces dentro del entorno del equipo de trabajo aparte todos los licenciados ingenieros que tienes que tener y arquitectos ¿vale? ahora ya tienes que tener un equipo de desarrollo porque ya normalmente ya y ya implícito el desarrollo del sistema GIS que acompaña al plan general ¿vale? con su página web en la que vas a trabajar toda la documentación en la cual vas a trabajar la parte de participación pública en la que vas a tener que tener un visor con toda la información y todos los planos colgados que se vengan trabajando cómo recopilar toda esa información cómo hacer el flujo de trabajo con el ayuntamiento ¿vale? para todos esos valores que te van aportando dentro de la web todo ese tipo de información pues bueno tienes que tener incorporado dentro ese equipo ¿vale? ¿y qué pasa? si el equipo solo es desarrollo es complicado ¿vale? es complicado que hacerles entender bueno complicado no imposible pero es complicado si ese equipo ¿vale? tiene integrado o lo tiene dentro de sus valores o dentro de su core ¿vale? tiene proviene de hecho en este caso de medio ambiente del territorio como somos nosotros en el sentido pues es mucho más sencillo porque yo ya voy a tirar de hecho y aquí es donde enlazo con lo que dices tú de senior la gente que desarrolla senior o que trabaja en senior no le tienes que decir no piensa él directamente ya ve el problema y ya sabe qué enfoque metodológico va a implementar y ya sabe hacia dónde tiene que tener el resultado es más sabe en qué rango de resultados se tiene que mover porque si no algo ha pasado antes ¿vale? y se pone a trabajar en un momento y lo hace ¿sabes? y no tienes que estar detrás de él y tal entonces ¿qué pasa? que a la hora de la producción de la productividad de tu empresa o la productividad esa persona que la has pagado tres veces más que a un que a un que a un que a un junior ¿vale? resulta que te está resolviendo cuatro veces más de problemas o tiene cuatro veces más la productividad y te genera muchísimos menos problemas en el desarrollo del transcurso de los sucesos de trabajo ¿vale? de intercambio de información etcétera ¿vale? entonces ¿cuál es el momento en el que decides tener un senior? ¿cuál es el momento en el que tienes que decir un junior? muchas veces y aquí podemos enlazar también con qué empleo o qué demanda de empleo hay pues por ejemplo el sector tecnológico pues seguramente la gente que ya ha aprobado a los juniors dice no, no, yo quiero un senior pues vete y encuentre un senior que es que o sea es que están todos vamos en el mundo del sector de GIS del TIG es complicadísimo encontrar un senior que no esté ya captado en alguna de las grandes empresas y que menos de 60, 70, 80 mil euros no esté ganando y los juniors están saliendo no sé lo que comentábamos hace poco los FPS están saliendo con 25 mil euros gente que no tiene ni idea como nos escucha mucha gente de medioambiente lo que hemos hablado muchas veces también de saber de dos cosas diferentes o sea una persona que venga de ambientales que venga de biología que venga de estas ramas de medioambiente puro o de geografía que son medioambientes gestión del territorio puro si luego se hacen esta FP de desarrollo o sea tienen unas dos habilidades que llamemos transversales o no pero son dos habilidades core muy potentes y esos perfiles se dan hostia las empresas por ellos te lo digo yo con conocimiento de causa y te lo digo a ti para que me digas que sí que también lo sabes efectivamente bueno Patricio nuestro responsable idearia geógrafo se acabó sacando esa FP se acabó desarrollando o sea a él le gusta mucho todo el tema GIS y siempre ha trabajado mucho por el tema GIS y una de las cuestiones que o sea la formación que hizo fue esa ¿vale? geógrafo justamente claro lo que pasa es que es una persona que tiene muchas inquietudes y que bueno a partir de su blog de letras realmente va compartiendo otras inquietudes y te encuentras un domingo preguntando oye como este fin de semana ¿me podéis decir qué normativas hay de urbanismo etcétera no sé cuántos? y yo digo después pensando dije ya sé por qué le ha saltado eso en la cabeza ya sé por qué está haciendo a saber qué me va a estar preparando resultante ¿sabes? pero esa inquietud esos valores esa formación transversal en estos momentos es súper cotizada súper cotizada sí, sí cuando Luis habla de la semana pasada el domingo pasado estamos grabando con un poquito de antelación igual si vais al perfil de Patricio Soriano tenéis que ir un par de semanas más atrás ¿vale? yo os aviso es que estás desvelando todos los secretos en directo nosotros los desvelamos siempre no engañamos a nadie y si no seguro cuando vayas vas a ver el perfil y estás liando otra Patricio seguro bueno Luis pues muchísimas muchísimas gracias y creo que a la gente le puede haber igual a algunos lo hemos animado a que se metan esos perfiles y tanto para nosotros como para nosotros nos va a venir bien esos perfiles mixtos que nos vienen de lujo siempre y a vosotros ya sé que también nos vienen muy bien sí 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 también nos viene bien muchas gracias Luis venga no muchas gracias Juan hasta luego pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador a Geoinnova profesionales expertos en territorio medio ambiente y sistemas de información geográfica y que puedes encontrar en www.geoinnova.org bueno no vámonos pues sí pero antes déjame que te recomiendo un podcast ¿no? venga vale venga te voy a recomendar un podcast que se llama IQUES I-C-U-E-S IQUES se llama el podcast tienes que buscarlo ahí en reproductor IQUES y es un podcast que hacen de una sección en la radio del Cartagena Oceán Research Institute ¿vale? el KORI que es un bueno ir a la página web tiene ahí las cosas que hacen tienen el podcast estaba muy chulo IQUES KORI a mí me dice que has aprendido japonés y me lo creo también pues por los pelos cámbiale el idioma al reproductor que lo tienes en Japo estos murcianos que son así bueno nos vamos venga vámonos pues nada este podcast pertenece a la red de podcast podcastidad la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza y muchísimas gracias por compartir el programa por los comentarios que nos dejáis en redes sociales oye decirnos qué opináis de esta polémica eterna polémica a lobos y lobos ciudad campo déjanos ahí algún comentario hombre que siempre siempre se agradecen esos comentarios y nada te esperamos en el siguiente programa de actualidad y en plan ambiental nos escuchamos adiós y nos vemos en el siguiente de la próxima y nos vemos en el siguiente